Hola que tal como están José Luis de Cinedigital.tv y estamos en el stand de Atomos y vamos a platicar acerca de esta nueva función de ProRes RAW. Uno de los grandes anuncios de Atomos fue la incorporación de este nuevo códec de Apple que todos ustedes conocen que se llama ProRes pero ahora en una versión RAW. Estos grabadores, el Shogun Inferno y el Sumo van a tener capacidad de poder tomar la señal RAW, en este caso es un FC5, recordemos que en el caso del FC5 la señal RAW sale vía el SDI, entra directamente al Shogun Inferno y graba en este códec de ProRes RAW. ¿Cuál es la diferencia del códec de ProRes RAW? Respeta todas las funciones del RAW en el sentido que podemos tener cierto margen de ajuste en cuanto a balances de blanco, características de la imagen, etcétera, pero con un data rate mucho más bajo. Estuvimos viendo ahorita la tabla que nos hicieron favor de mostrar y más o menos trabaja 100 MB. Es tan tititito más pesado que un ProRes 422 con toda la funcionalidad de RAW. Ya está disponible el firmware, se va a poder descargar para el Shogun Inferno y para el Sumo y seguramente más adelante vendrán más equipos que puedan grabar en ProRes RAW. Entonces, si ustedes tienen una cámara, cualquier tipo de cámara que emita señal RAW, este tipo de dispositivos lo van a poder grabar. No necesita ser la versión nueva. Si ustedes ya tienen un Shogun Inferno, simplemente actualizan el firmware sin costo, como todas las actualizaciones que tiene Atomos y pueden empezar a disfrutar de esto de inmediato. Y lo mismo con el caso del Sumo. Hoy, hasta donde sabemos, el único software que soporta ProRes RAW es Final Cut 10.4. Sin embargo, seguramente más adelante Premiere lo tendrá y lo tendrán otras plataformas. Para más información, visite la página de Atomos en Atomos.com.